No sé por qué el que recibe adoración dio tanto amor por la humanidad. Porque Jesús como pastor amante vino a buscar al que se descarrió. Pero eso sé que es hijo de María y que en pesebre humilde él durmió. Y que vivió y trabajó en Nazaret, así llegó al mundo mi buen salvador. No sé por qué tan silencioso fue al sufrir y con su paz la gracia nos mostró. Su corazón fue traspasado en la cruz y el dolor su vida coronó. Pero eso sé su gloria a todos mirará, recogerá el grano que sembró. Día feliz será estar en su esplendor, pero ahora está en la tumba el salvador. No entiendo cómo es que el salvador Jesús a las naciones recuperará. Y como sufre las necesidades del pecador, del sabio y del fiel. Pero eso sé su gloria a todos mirará, recogerá el grano que sembró. Día feliz será estar en su esplendor, cuando conozcan en el mundo al salvador.